Vamos a esperarnos, porque no se conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más. Y quienes vieron, pero son sectarios o están a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz. Y me pusieron del lado de Rusia, ya eso ya lo he padecido en otros tiempos.